Si no podemos disfrutar de algún servicio que hubiéramos contratado para estos días porque un contagio de COVID nos obliga a confinarnos, a tener que seguir las indicaciones de las autoridades competentes, tenemos derecho a recuperar el dinero. La aerolínea, Renfe, la empresa de alojamiento turístico, la organizadora de un espectáculo, sean entradas de cine, de teatro, tienen que devolvernos todo el dinero que abonamos porque lo dice la normativa desde marzo del año pasado. Un real decreto ley que aprobó el gobierno precisamente al inicio del confinamiento, del estado de alarma y que implicaba una serie de derechos claros para los consumidores si no podemos disfrutar de cualquier servicio por causas vinculadas a la pandemia. En caso de que se nieguen a devolvernos ese dinero debemos presentar una denuncia ante la administración competente en materia de protección al consumidor de nuestra comunidad autónoma o en el caso de una compañía aérea ante la autoridad estatal de seguridad aérea del Ministerio de Transportes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.